En la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán, el desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con nueve albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Aquí estamos de regreso, ya estamos en la mesa de análisis de línea directa, en la tercera emisión de Noticiero de Sinaloa, de este martes 22 de octubre, saludando a nuestros compañeros aquí, ya listos en el estudio. ¿Cómo estás Jesús? Buenas tardes. ¿Qué tal Víctor? Buenas tardes, buenas tardes para los compañeros, buenas tardes para el auditorio. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y hello, estima audiencia. Buenas noches, me están aclarando que sí, tienes razón. Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, amigo Víctor, compañeros de la mesa. Bien, pues hoy en conferencia de prensa del secretario general de gobierno, Feliciano Castro, y el secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, Gerardo Mérida, hablaron de cómo van las cosas en materia de seguridad, pues ya sabemos que hay una crisis que está enfrentando Sinaloa. Abriendo la mesa, se dio a conocer hoy que Feliciano Castro será el vocero del gobierno del estado, y ya nos aclararon que no sólo para temas de seguridad, hoy fue el tema de seguridad, pero bueno, eso es lo que en estos momentos, digamos, urge atender la crisis de la violencia en Sinaloa. ¿Y cómo va a manejar la información el gobierno del estado? El gobierno del estado, ahora con un vocero, entiendo, va a estar ahí para atender a los medios y a la sociedad, sobre todo para explicar lo que está pasando y dar a conocer la información y aclarar muchas veces informaciones falsas que circulan en las redes sociales. Pues vaya reto, Jesús, que está ahora sí que recibiendo la encomienda el secretario general de gobierno. Hoy se tardaron, Víctor, ¿no? Los manuales más modernos de comunicación política o de comunicación gubernamental hablan que siempre es positivo tener un vocero, siempre y cuando cumpla características específicas. Voy a platicar primero del porqué. Generalmente, cuando no tienes un vocero, los golpes llegan directo a la estructura máxima del gubernamental, es decir, se increpa, se dice, a los titulares de las unidades, de las secretarías, o en este caso de la gobernatura, y pues el vocero hace estas funciones de contención, de alguna manera, si su trabajo es bien llevado. Por otro lado, el vocero tiene que tener una capacidad discursiva interesante, pero al mismo tiempo tiene que tener una capacidad de respuesta, no sólo del área, digamos, institucional, sino también de poderle contestar a los medios de comunicación aquellas preguntas que surgen a la par de los, pues digamos, de los acontecimientos, y no salir con eso de hechos aislados, cosas que van en el contrasentido de la lógica, en una respuesta ante hechos contundentes como los que se están viviendo. Si Feliciano Castro es la persona indicada para que el gobierno del estado tenga, o lo tenga como vocero, pues eso se va a ver a las siguientes, digamos, en las siguientes semanas, conforme vaya desplegando su trabajo, pero yo creo que si atienden esta recomendación, que estoy seguro la debieron de haber tomado con algún grupo de expertos en comunicación gubernamental, pues pueden de alguna manera distensar, o pueden no complicarle tanto el escenario que tenía, sobre todo el titular del Ejecutivo, porque le estaban llegando directas. Así es, Juan, vamos contigo. Bueno, pues ya al menos hay un vocero, creo yo que no se trata de la persona, más allá si es el nuevo secretario de gobierno Feliciano Castro, es para mi gusto, es poco, poco importante quién es la persona en esta comunicación moderna. ¿Por qué? Porque la vocería va tarde, o sea, un vocero que sale una vez al día, cuando mucho, dos veces al día, lo más. Entonces no es la inmediatez. Ahora, si la persona de Feliciano Castro tiene un equipo, un grupo y una estrategia de comunicación integral, ahí sí sería diferente. ¿Qué podrían hacer, por ejemplo? A mí me gustaría mucho, mucho, que la comunicación fuera, pues al minuto no se puede, pero sí al menos en el transcurso del día, a través de las redes sociales de la propia institución de gobierno. Pongo un ejemplo, ¿no? Durante todo el día me toca ver que hubo X enfrentamiento, no digo uno que haya existido, cuatro o cinco medios lo publican, en menos de diez minutos. De aquí a que el gobierno salga y dice, ya pasaron veinticuatro horas, me gustaría que una vocería es, si están cuatro o cinco medios digan, efectivamente está pasando esto, esperemos más informes. O no, es mentira, no está pasando esto. Que vayan adelantito de los medios, si no adelantarse, sí atrás, no hablo en minutos, pero sí media hora, una hora, y estar checando redes sociales. A ver, ¿cuánta gente ve a un vocero en estos tiempos actuales? Muy pocos. La gente ve las notas de un vocero ya bastante desfasadas con mucho tiempo. Entonces yo creo que sí deberían desarrollar y tener un equipo en redes sociales al instante, que se estén actualizando cada dos horas los comunicados, ya ni siquiera comunicados porque da mucha flojera leerlos, ya cambió esto, sino de alguna manera tratar de informar a la población de una manera más dinámica, cada dos horas, cada hora y media. Cuando vean un suceso que cuatro o cinco medios lo traen, automáticamente responder. Y luego sí, al otro día hacer un resumen, hacer una recapitulación y pregunta de respuesta es correcto. Pero la vocería tiene que ir integrado de esto, de la reacción rápida. La ciudadanía al final de cuentas ya no está creyendo en el gobierno porque sale tarde y a veces minimizando. Entonces yo creo que debe dejar de minimizar. Olvídense eso de minimizar. Sí dar información concreta, clara y la información que tengan en ese momento, si dicen información en desarrollo, perfecto. Cuando la tengan, ponerla. No es posible que los medios la tengan antes que el gobierno. Ese es inaudito. Deberían tenerlo ellos antes del gobierno y una vez que los medios la publiquen, ahí mismo rectificarla, ratificarla o echarla para atrás. Armando. Bueno, la llamada contraréplica. Bueno, Feliciano Castro Meléndrez viene de dirigir la Jucopo, de encabezar la Jucopo en el Congreso del Estado. ¿Qué es la Jucopo para la audiencia? La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa. Ahí estaba el diputado Feliciano. Fue al término de su ejercicio constitucional, fue llamado por el gobernador. Es gente muy confiable para Rubén Rocha Moya y necesitaba un hombre de esa naturaleza ahí, con ese conocimiento, con esa paciencia, con esa capacidad de análisis. Es un hombre muy inteligente, Feliciano, yo lo reconozco. Es un hombre que, pues, tiene el talento para tratar con los medios. Yo no sé hasta qué punto vaya a ser su contacto con los medios o simplemente va a estar generando información. No la información que le soliciten los medios, sino la información oficial que se genere. Porque los periodistas, los reporteros, bueno, antes estábamos muy acostumbrados a hablarle al jefe de prensa de los ayuntamientos, de las dependencias de los congresos y para pedirle información. Ya la época también del boletín, recordamos el famoso boletín que se emitía diariamente por parte de los gobiernos, ya quedó desfasado. Ya esa época ya pasó, ya quedó atrás. Ya los boletines no funcionan, las redes sociales se han comido todo ese faramaya de prácticas que se usaba. Yo estuve en la prensa del Congreso del Estado, estuve también en la prensa, en el Comunicación Social del Gobierno del Estado, y me tocó esa experiencia después de haber estado muchos años en periodismo. Pero bueno, Feliciano sí fue llamado para este importante encomienda, pero yo me pregunto, ¿la Secretaría General de Gobierno tiene funciones muy importantes y también ocupaciones bastante relevantes como para también estar haciéndola de vocero? Le va a quitar mucho tiempo. O es una especie de pararrayos, va a ser este Feliciano. Para que no le lleguen directo los golpes al gobernador, pues bueno, van a llegar a mí o al secretario de Seguridad. En el caso, diría Feliciano, es para que nos llegue a nosotros y asimilarlos y responder a la información cuando no sea, pues bueno, de la conveniencia política del Gobierno del Estado. Entonces, yo creo que sí tiene que diseñar una estrategia importante, Feliciano, de comunicación. Y apoyado, pues tiene una estructura muy importante en la coordinación de comunicación social que encabeza Adriana Ochoa del Toro. Yo no sé cuál es la función. Entonces, si se suponía que la vocera oficial es Adriana, Ochoa, no sé yo de qué manera van a ser equipo. Ellos tienen que, seguramente, ya tienen su estrategia, se van a coordinar para trabajar juntos. Adriana también tiene mucha experiencia en comunicación social. Ella ha trabajado casi los últimos años de su vida. Podemos decir la mayor parte de los años de su vida en comunicación social. Entonces, tiene experiencia. Yo creo que Feliciano se puede también apoyar en ella y hacer un buen trabajo en equipo. Bueno, nada más que hay dos cosas, son dos cosas distintas. El vocero y la coordinadora. La vocería es algo completamente distinto. Normalmente, Víctor, disculpame, normalmente los reporteros, los periodistas, consideramos el vocero al jefe de prensa. Sí, pero no es lo mismo. Bueno. Hay que aclarar. Hay que aclararlo, no. Va a ser el vocero. Si me permites. No, no es para dar la pauta a Jesús Rojas. Son dos cosas distintas. Son funciones distintas. La dirección de comunicación social de un gobierno, de una instancia oficial, y una vocería. Requiere además habilidades diferentes. A mí me tocó estudiar en la escuela Carlos Septién de comunicación y periodismo. Había una unidad completa para el tema de vocerías. No, se lleva una clase completa para el tema de vocerías y corren riesgo también en el sentido de que la opinión que tienen se convierte en una voz oficial e institucional y tiene que estar fuera, digamos, de editoriales, por decirlo de alguna manera. Es decir, él está acostumbrado por venir del Congreso del Estado a tener una voz propia, a dar su opinión como agente del legislativo, como jefe de los diputados de mayoría, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido a poner una postura muy clara. En esta ocasión, cuando trabajas con vocería, es la voz institucional de lo que se acuerda en una mesa de trabajo. Y no te puedes ir por la libre, porque luego también puedes complicar el ejercicio de la acción gubernamental, porque luego puede pasar como en los tiempos de Fox con su vocero, que entraban también en discusión entre Marta Zagún y el vocero y luego Fox. Entonces, tiene que ser una cosa muy medida, muy hecha. Yo no dudo de las capacidades del nombrado, pero creo que también te tienes que desprender un poco de esa postura que tienes como, por ejemplo, el líder de la bancada, donde tomaba posturas muy claras y radicales contra ciertos grupos sociales, contra ciertos grupos políticos, haciendo o queriendo imponer una forma, una visión. Cuando te conviertes en el vocero, te despejas de todo eso, porque la función de la comunicación es, pues digamos, neutral, amplia, abierta. Entonces, si haces esto, ayudas un montón a tu gobierno. Si caes en contradicciones, o si caes en palabras que puedan, digamos, complicar la acción gubernamental, la vocería, pues a veces hasta sale perjudicando. Sí, ahora se aclara, no es vocero de seguridad, nos aclararon hoy. De todos los temas. Es de todos los temas. Es vocero del gobierno del estado. Consideran probablemente que ya estaba muy expuesto el gobernador Rocha, que además siempre ha dado la cara a todos los asuntos, pero eso tiene un desgaste, evidentemente, y un desgaste fuerte, mucho más en esta circunstancia que está enfrentando Sinaloa, ante esta crisis de inseguridad. Es mucho más desgastante. ¿Qué estrategias debe, además de lo que ya se ha opinado aquí, de lo que se ha dicho en cuanto al manejo de las redes sociales, debe del gobierno del estado instrumentar para efecto de que la información se aclare con toda oportunidad? Porque ahí es donde está una parte del problema, de lo que circula en redes sociales. ¿Qué porcentaje les gusta para que sea real de la información que circula en redes sociales? De que hubo un atentado, un enfrentamiento, mataron a tantos, y muchas veces hay que aclarar eso, hay que hacerlo con rapidez. Y efectivamente, las autoridades salen tarde a dar un resumen y eso no pesa, digamos, en términos de opinión pública. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales y comerciales. Estamos hablando precisamente de la vocería del gobierno del estado ante la crisis de inseguridad que enfrenta Sinaloa. Estamos en la mesa de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Aquí seguimos en la mesa, estamos acá en el corte en radio, seguimos en redes. ¿Cómo enfrentar, digamos, el reto de las redes sociales, la inmediatez de las redes sociales, la rapidez con la que corre la información cierta o falsa, rumores o bien o malintencionados y el efecto que generan, ya sabemos que generan miedo, confusión, incertidumbre en la población y se va generando también pues una opinión, digamos, en contra de las autoridades. Y todo esto es producto de la información que publican diferentes personas o grupos en redes sociales, incluso hasta grupos de la delincuencia utilizan las redes sociales para generar estrategias de comunicación, Juan. ¿Quién tiene la información antes? ¿El gobierno o los medios? Pregunto. Pues el gobierno supone, ¿no? En algunas ocasiones el gobierno, en otras ocasiones las redes sociales. Están no tanto los medios, sino las redes. No, no, es correcto. Pero las redes sociales es así, es etéreo, no existe. No, ahí están. A ver, lo que me refiero es, son así, son fantasmas. Los medios sí existen, vamos, los medios existen. Cuando a mí me toca ver en redes sociales que así fantasmas publican y los pelo, pero si ya veo que tres o cuatro medios los están subiendo, algún tipo de enfrentamiento y todo, pavo deja. Ahí sí empiezo a poner atención. Ahí, yo creo que el gobierno tiene mucha más información que los medios. Ahí sí es cuando tiene que reaccionar. Ante los fantasmas y lo etéreo de las redes sociales lo dejaría, eso es lo de menos, no me preocuparía. Me preocupa cuando no reacciona ante seis, siete, ocho medios salieron y el gobierno como los grillitos. Tienen un alcance muy fuerte. Sí, pero a ver, si ya lo están replicando tres o cuatro medios, fíjole, hay algo, ¿no? Ahí, ahí vale la pena que el gobierno intervenga y diga, tal, sí, no, ¿por qué? Porque ellos tienen la información con un video, lo que sea, pero tienen que salir. Muy sencillo, revise los países que están en guerra y que están haciendo los voceros de esos países. Yo me di a la tarea de revisar lo que está haciendo en Ucrania, en Israel, de un lado y del otro, ¿no? Y vean cómo salen con la información, es propaganda, obviamente y evidentemente es propaganda de ambas partes, sin embargo, la inmediatez de responder ayuda mucho. Yo creo que no estaría más que hablaran con gente que ha trabajado en eso, en guerras, para la comunicación de guerras, creo que les podría ayudar bastante. Armando. Sí, yo me sigo preguntando y mucha gente también se pregunta aquí en Sinaloa a raíz de este nombramiento, no sé si nombramiento, ¿cómo llamarle? Esa encomienda, esa asignación. Esa encomienda, sí. ¿Qué le hizo el gobernador? O sea, Feliciano, eres mi secretario general de gobierno, pero ayúdame, el secretario general de gobierno tiene múltiples funciones. ¿Qué nos habrá en todo el equipo, importante equipo de gente que rodea al gobernador, alguien con capacidad para haber sido vocero? ¿Tú crees que él no tiene la capacidad? ¿Quién? Feliciano. Sí la tiene, pero él tiene otra ocupación importante, Víctor, a lo que me refiero. Hay algo, me voy a dar una pregunta, ¿hay algo en este momento que sea más importante en tema de la seguridad para efecto de las funciones del secretario general de gobierno? No, no, por supuesto, pero él tiene múltiples funciones, como hay otros conflictos, otras situaciones, yo creo que atender alrededor del gobierno del estado, si es una crisis de información, seguramente, había estado utilizando en sus semaneras el gobernador, al secretario, al general, este, Gerardo Mérida, al que se apoyaba en él. Él sigue participando, él está en la conferencia. Sí, yo no sé si va a seguir habiéndose maneras o, este, en calidad de vocero oficial, este Feliciano va a encabezar estas conferencias que estaba dando el gobernador. No han dicho, no sé. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis, nos quedamos contigo, Juan. Comentaba Armando hace un momento en el corte comercial, ¿por qué fue designado, por qué le dieron esta encomienda a Feliciano Castro de ser vocero del gobierno del estado en estos momentos? Yo le preguntaba, Armando, si hay algún tema más importante, algún asunto más importante en este momento que la seguridad, que también, por cierto, depende en buena medida de la Secretaría General de Gobierno. Creo que está bien tomada la decisión, en mi opinión. ¿Cómo le van a hacer? Ahí está el asunto. Bueno, a ver, a mí, Feliciano, me cae bien, es un tipo inteligente, pero no quiero ir al tema de la persona. claro. Me es intrascendente. A ver, no quiero hablar del tema de la persona, porque todos, todos los que están en el poder siempre son Superman, Entonces, por eso no voy a hablar. Él, lo personal, me cae bien, es inteligente. Ya el cargo, él sabrá cómo lo hace y cómo lo desempeña, así que no quiero hablar de la persona, lo que quiero hablar es lo que tiene que hacer quien esté a cargo. No es la persona, es el equipo, la estrategia, cómo lo voy a implementar. Eso me importa más a quien esté enfrente. Por mí, podrían poner un robot y me sería indiferente siempre y cuando siguiera una estrategia bien diseñada y bien establecida. Eso es más importante. Y antes que otra cosa, yo creo que el gobierno, sea Feliciano, sea Adriana, sea el gobernador, el que sea, tienen que recuperar la confianza de la ciudadanía, la confianza de la ciudadanía en el tema de la información que sale del gobierno. Yo creo que ese es el reto número uno y principal. En lugar de estamos peleando que si tienen o no tienen las capacidades, eso la verdad pasa a segundo o tercer plano. Es cómo le van a hacer para recuperar al menos desde la información esa confianza que se va perdiendo y pediría que dejaran de minimizar todo. No se trata tampoco de asustarnos, sino no todo puede ser un hecho aislado, a las afueras de la ciudad. Yo creo que tienen que entender también y ponerse en los zapatos de la ciudadanía. Es más, les pediría que se pusieran los zapatos cuando eran opositores si les hubiera gustado que el gobierno les hablara así. Yo creo que somos mayores de edad, sabemos perfectamente qué estamos viviendo y cómo nos pueden y deben comunicar las cosas. Armando. Mira, la ciudadanía en estos momentos ante esta crisis de inseguridad que estamos viviendo demanda dos cosas, información, pero información real, verídica, creíble. Normalmente la información oficial que se está generando choca estrepitosamente con lo que se comenta en redes sociales con lo que comenta la gente que no está viviendo en las colonias, que está reportando aquí balacera grande, aquí se enfrentaron, llega y luego al rato sale el ejército, los voceros de seguridad dicen fuimos, nos reportamos y no encontramos nada y eso desalienta a la gente, le resta credibilidad. Yo creo que deben aceptar la realidad para ti ¿cuál es la realidad? Investigar un poco más por lo menos, a ver, ir y decir pues sí, se escucharon balazos pero no había nada cuando llegamos, pero es recurrente, no es un caso ni dos, son muchos, entonces la credibilidad, yo creo que esta vocería que se está integrando al gobierno del estado es lo primero que deben garantizar que la gente empiece a confiar y a creer en la información que están generando porque eso da certidumbre también y la gente se puede mover con más facilidad cuando el gobierno acaba de informar un hecho o desmentir un hecho que se había denunciado en redes sociales y que no era cierto, ¿no? Bien, a ver, Jesús, vamos contigo. Las vocerías funcionan cuando es el vocero y una estrategia atrás, ¿no? El vocero, por supuesto, tiene que tener ciertas características y no sabes comunicar, digo, está de más que te pongan ahí. Hay vocerías que funcionan con altos mandos o con altos perfiles ante, digamos, circunstancias extremas, ¿no? Quieres ver a alguien con rango dando una opinión respecto. Hay otras vocerías que por el contrario agarran a cualquier persona que está en el escalafón o que anda por ahí con capacidad de comunicar, la montan en un templete y se pone a dar ahí las palabras. Yo creo que eso no aplica para un momento tan común como lo estamos viendo en el Estado de Sinaloa. Hay que tener un rango, hay que tener algo para que te pueda ahí mandar una señal de que se están tomando decisiones y que la persona que te está hablando es una persona que tiene la posibilidad de tener información de primera mano, una gestión que tiene voz autorizada para poder ejercer algún tipo de acción gubernamental, no nomás un segundo o tercero, ¿no? Yo creo que en ese sentido creo que está bien tomada. Ahora, ¿en dónde creo que radica todo esto? Mira, ¿te acuerdas? La vocera más famosa en donde salió mal una vocería fue La Gaviota con Enrique Peña Nieto, ¿no? Cuando se impostó ella a tratar de aclarar el caso de la Casa Blanca, por ejemplo, y asumió un rol de vocera, le salió fatal, ¿no? No era su momento, no era el lugar y todo. Este tema de la vocería terminó perjudicando más al gobierno. Pero era que estaba defendiendo un asunto. Era parte implicada en una acusación. Exacto, pero para el tema, pero para el tema de vocería, ella fungió como eso, como una vocera que no tenía, pues digamos, que haber salido y se hizo un caos todavía más grande. Bueno, hay otras vocerías que nos podemos ir analizando, pero no nos varía el tiempo, donde yo sí creo que tenemos que poner mucho ojo es a él este que pusieron ahora, él que va a estar ahí, ya no tiene que tener un papel predominantemente político, ¿no? Porque si lo hace así, sería entonces un ejercicio de confrontación más que de comunicación estratégica. Y eso creo que ahí es donde está pues el nuevo rol, el nuevo juego que va a tener, vamos a ver cómo lo desempeña, hay que ver, hay que ver el desempeño. Bueno, yo creo que en los temas de seguridad y hoy lo vimos, lo vimos muy claro, creo que la estrategia del gobierno del estado se tiene que ir ajustando a las circunstancias, pero hoy lo que nos mostraron fue que ahí va a estar Feliciano Castro, su calidad de número dos del gabinete, el secretario general de gobierno para los asuntos que tienen que ver con la política, con los criterios, las políticas públicas, las decisiones de gobierno. Y el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, que además, siempre que sale a declarar, como siempre, pues se puede ver algunos tropiezos, pero en lo general ha presentado información con oportunidad. Bajó un poco el perfil, digamos, del secretario, en virtud de que se han generado hechos muy graves, pero quien tiene la información, la formación militar, es Gerardo Mérida y no lo ha hecho mal, hay que decirlo. Creo que en la parte de seguridad seguirá siendo el secretario de Seguridad Pública y en la parte de gobierno entiendo que así, así se planteó hoy, Feliciano Castro estará ahí. Yo no creo que vayan a suspender las conferencias semaneras, habrá que esperar si se dice algo al respecto, ahí estará el gobernador para todos los temas de gobierno, pero sí está descansando una buena parte de la información inmediata que se tiene que dar y ahí coincido con lo que se ha comentado aquí en la mesa y vamos contigo, Juan, para el cierre. Creo que debe de actuar con mayor rapidez a la hora de aclarar, como ya se comentaba aquí en la mesa, lo que circula en redes sociales y que genera reacciones por parte de la sociedad. No siempre es real lo que circula en redes sociales y la gente lo comparte y lo da como cierto porque hay vacíos de información que no nos está llenando la autoridad. Juan, cerramos. A mí qué información me gustaría como ciudadano es, si hay un enfrentamiento que el gobierno me diga no te vayas por aquí porque hay un enfrentamiento, un enfrentamiento real. Me entero por los medios o los pocos que publican, si hay un enfrentamiento que diga en las páginas oficiales por aquí por favor no se vayan porque está sucediendo esto. No pasa nada, eso me gustaría, eso es en tiempo real, eso es en tiempo, me puede salir en Don Pepo, en tiempo real y que me sirve. Otra cosa, los mapas de calor de la ciudad, ¿dónde están robando los carros? Esa información me encantaría, ¿en qué zonas de la ciudad se están dando? Los asaltos, ¿en qué zonas de la ciudad se están dando? Esa información me sirve para mi toma de decisiones que yo pueda estar más informado. ¿Cuánta gente han liberado de los levantones? ¿Cuántos levantones hay? Toda esa información no les cuesta nada darla, es una información. Tiene que ser diaria, tiene que ser al momento, sobre todo situaciones graves, si están circulando en redes sociales y cerramos contigo Armando, una versión, digamos, eso pasa en cualquier momento, una balacera de tal parte y citan el lugar y no es cierto, tienen cámaras, tienen sistemas de videovigilancia, incluso algunas cámaras de empresas privadas los tienen, pueden detectar, revisar, sí o no, el gobierno tiene que estar ahí para aclarar, para desmentir o para reforzar lo que se está ocurriendo precisamente para seguridad de la población. En ese sentido, me parece que es una buena decisión si se actúa con rapidez para aclarar las versiones que circulan en redes sociales o confirmar dichas versiones. Armando, cerramos. Bueno, esta creación de esta vocería viene para recuperar sin duda alguna la credibilidad perdida por parte de los voceros que están actuando incluyendo desde el gobernador para abajo. No hay mucha credibilidad en lo que se divulga, la gente tiene desconfianza, entonces, vienen a recuperar esa confianza, ojalá lo logre Feliciano en coordinación con todo su equipo, porque si no, el desgaste político será el gran riesgo, el gran costo político para quienes están ahí y que vengan a generar una nueva confianza, una perspectiva y no lo hagan. Lo primero que deben hacer el gobierno es aceptar la realidad que estamos viviendo y permitir que se divulgue a través de las vocerías. Yo creo que con eso que la gente se va a empezar a dar cuenta que ahí está la información real, verás, y la confianza volverá a las instancias oficiales. De otro modo, será una estrategia fallida. Bien, ¿algo más Jesús? Nada más tenemos que trabajar muchísimo en el tema de la credibilidad. ¿Cómo se recupera la credibilidad? Siendo sensatos en lo que comunicas, no ocultando. Y realistas. Tal como lo decían los compañeros, no ocultando información que es lógica, que es obvia y que luego trates de minimizar o por contrario, exagerar cuando también, yo creo que eso es la mejor forma. Está claro que ya no se puede ocultar la información. Es imposible con tantos celulares que circulan. Si está un video, ¿qué puedes decir? ¿Y de qué sirve que una autoridad salga media hora, cuarenta minutos después a aceptar que efectivamente ocurrió algo? Esa es la credibilidad que se pierde por parte de la ciudadanía. Si algo, como decía Juan, sucedió, el gobierno está enterado, ¿por qué no comunicarlo? porque de cualquier manera se va a dar a conocer y no de la mejor manera para que la sociedad esté bien informada. Información que le sirva a la sociedad también. Información, sí, porque hay muchas cosas. Información útil. Bueno, pues con eso nos quedamos. Gracias, Juan. Se acabó la vajilla de don Pepo, Víctor. Ya van dos vajillas que se quiebran aquí. Nos vamos. Gracias a todo el equipo, a toda la producción, pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásenla bien. ERSA presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México. Esto.